Hola, bienvenido a Segundo Médico, el canal de confianza para entender más sobre salud y bienestar. Recuerda que si tienes alguna duda o quieres hacer una consulta, puedes dejar un comentario al final del vídeo. ¿Cuándo es mejor tomar magnesio? ¿Cuál es la mejor hora? Si estás tomando una dosis única de magnesio, puede ser mejor tomarla con la cena o antes de acostarte. El magnesio tiene propiedades naturales que relajan los músculos y pueden mejorar la calidad del sueño. Además, se ha demostrado que el cuerpo tiende a absorber nutrientes de manera más eficiente durante la noche. Ahora, si tomas varias dosis de magnesio a lo largo del día, lo ideal es repartirlas equitativamente. Tomar el magnesio con las comidas puede ayudar a reducir el riesgo de efectos secundarios gastrointestinales, como diarrea o malestar estomacal. Existen también situaciones específicas que pueden requerir ajustes en el horario de toma de magnesio. Por ejemplo, si tienes una deficiencia de magnesio diagnosticada, tu médico podría sugerirte que tomes dosis divididas a lo largo del día para aumentar su absorción. Si tienes problemas para dormir, tomar magnesio antes de acostarte puede ayudarte a relajarte y mejorar la calidad de tu sueño. Sin embargo, es importante consultar a un profesional de la salud antes de hacer cambios significativos en tu rutina de suplementos, especialmente si ya tienes prescritos otros medicamentos o suplementos. En caso de sufrir una enfermedad renal o alguna otra condición que pueda afectar tu capacidad para procesar y eliminar el magnesio, debes tener cuidado. La acumulación de magnesio puede ser peligrosa para las personas con enfermedad renal, por lo que la supervisión médica es esencial. Aunque la toma de magnesio puede realizarse en cualquier momento del día, considera las ventajas de tomarlo durante la noche o con las comidas, así como cualquier condición específica que puedas tener. Si hemos respondido a tu pregunta, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ningún video. Tu ayuda nos permite llegar a más personas. Si tienes alguna duda o quieres hacer una consulta, puedes dejar un comentario y con gusto te responderemos. Gracias por tu atención y hasta la próxima.